9 con 39 minutos, 9 con 39, está sacando la vuelta en Carolina, tu programa regalón, un saludo para todos los fanáticos de este programa, que son muchos, Darica Punta Arena de Cordillera Mar, oye quiero contarles algo, nos acaban de llamar de la ONU para contarnos que hoy jueves 16, no es un día cualquiera, el otro día nos perdimos el día del beso, pero bueno, hoy es un día especial, sí, lo comentamos con la gente de la ONU y también de la OEA, que realmente, hay que decirlo, honestamente son como la OEA, pero esta vez nos van a canchar, estábamos comentando aquí con el Guadalobolsa, que, bueno, él hace algún tiempo atrás estuvo con una chica, una chica que era terriblemente idiota, pozoce idiota, mala fulgas, muy enojona, entonces, claro, me estaba comentando que hoy lo llamó en la mañana para ver si salían y todo, pero Guadalobolsa le dijo, no es, ¿por qué? Por idiota, por idiota por la mañana, fuiste buena le dijo, fuiste buena, entonces, dijimos, bueno, nos quedamos dando vuelta un poquito el tema, conversando, qué sé yo, y llegamos a la conclusión de que hay mucha mujer idiota, para que estamos con cosas, para que estamos con cosas, o sea, aquí no queremos ser machistas ni mucho menos, pero las cosas por su nombre, así como hay harta mujer simpática, buena onda, que escucha este programa, también hay harta buena idiota y malas pulgas, ¿sí o no? Honestamente. Sí, 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 sí. A mí, en lo personal, prefiero andar mil veces con una vena fea, pero buena onda, que una vena linda, pero idiota. No, en realidad no es tan así, tampoco, pero, ¿a qué voy con el comentario? Que una mujer linda, pero idiota, no funga, no funga, la mayoría de las veces. Hay gente que está dispuesto a bancarse esa situación, pero nosotros, en lo personal, no. Lo comentamos aquí con el botón bolsa. Entonces, hay tantas minas malas pulgas, tanta mina enojona, toda su belleza se esfuma, y no sirve de mucho cada vez que, en vez de responder, ladra, que anda con una cara de dos metros, que está dispuesta a enojarse todos los días por algo diferente, que no sonríe, en un mundo, en un país, donde todos los días nos ven, ¿sí o no? Nos ven... bueno. Es bueno aportar con una sonrisa, ¿no? Es bueno aportar con una actitud diferente, una actitud alegre, simpática, de actitud positiva. Sin embargo, hay minas que son muy idiotas, hay que decirlo honestamente. Minas que son muy idiotas, minas que son muy enojonas. Entonces, conversamos con la gente de la OEA, lo llamamos hoy en la mañana, llamamos a uno, y nos dieron todas las pasas, ¿sí o no? Todas las pasas, ¿sí o no? Sí, lo llamamos muy temprano en la mañana, conversé con el secretario, con Henry Kissinger, y, bueno, le dije, conversábamos ahí, y me dijo, me dijo, calmado. Claro, o sea, tenía que volver a llamarlo en un rato, y nos acaban de dar la respuesta definitiva. Sí, sí, me dijo, no, calmado, calmado, estoy tomando choca, me dijo Henry Kissinger. Entonces, bueno, pero ya tenemos, atención, la confirmación. A partir de este año, cada 16 de abril, anótenlo con rojo en su calendario, porque se va a celebrar, se va a conmemorar el Día Internacional de la Buena Idiota. Día Internacional de la Buena Idiota, ¿eh? Entonces, de la mina enojona, de la mina que le gusta andar peleando, amargada, que le gusta andar con la cara larga, y siempre con atao, y enojada. ¿Ah? Por ejemplo, nosotros tenemos harto de ejemplos acá, pero no vamos a dar nombres para no herir susceptibilidades. Pero ustedes pueden llamar a nuestro número para saludar, y para comentarnos, ¿saben qué? Aquí en la empresa, en el curso, en la universidad, en el colegio, aquí en la familia, ¿saben qué? Tenemos un Nau. ¿Para qué? Para que ellas se den cuenta que con esa actitud no van a llegar ni a la esquina. Y manden fotos también, manden fotos que las vamos a publicar, ¿ya? Entonces, ya lo saben, a participar hoy jueves 16 de abril, en el Día Internacional de la Buena Idiota. Chicas, nada las hace más sexy que una bonita sonrisa. Sí, 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 sí. Nada las hace más deseable que una actitud positiva. Díganle no al idiotismo. Díganle no a las malas pulgas. Díganle no a la pelea. Díganle no a las caras largas. Sí, sonríe, aunque sea aguatona. Hoy es el Día Internacional de la Buena Idiota. ¿Cuántas veces no te has tomado con una? De repente llegas con la mejor de las actitudes a tu pega y esa compañera de pega te responde mal, te pone una cara de dos metros, no te responde, te ladra. ¿Cuántas veces no te ha pasado con una compañera de la universidad? Y ojo, ojo, no siempre, no siempre se puede justificar con el tema de la ruler. Hay que decir las cosas personales. Las cosas personales. No todas las veces es por eso. Entonces, en el Día Internacional de la Buena Idiota, te llamamos para que tú manifiestes, nos cuentes quién es la buena más idiota que existe en tu pega, en tu trabajo, en tu familia. Sí, sí, sí. Porque honestamente una mujer puede ser muy linda, pero si es idiota no hace nada, ¿cierto, competa? Es como cortaleche, ¿eh? ¿Sí o no? Es poco sexy. Sí, 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 sí. Sí. Así que, mira, por ejemplo, una chica aquí me dice, la Panchi me dice, por ejemplo, acá en el CEM Plaza, que es un colegio de Lampa, me dice, la inspectora es terrible idiota, vos socios. Terrible idiota anda, todos los días se ha marcado. Muchas veces se dice que a estas mujeres tan idiotas les falta... ¿Qué les falta? No sabríamos decirlo, pero hay algo que falta ahí, ¿no? Llama entonces y cuéntanos, ¿con qué mena idiota te has tocado últimamente, te has topado últimamente? Sí, y no, y más encima sí, guatona, chica, neri, fea, y más encima idiota. No, entonces no, menos, o sea, cero, cero posibilidad. Vamos con llamado. Aló. Dos, dos, cinco, siete, uno, setenta, setenta. Aló. Muy buenos días, ¿con quién? Con la Panchi. Panchi, ¿cómo estás, Panchi? Bien, ¿y tú? Muy bien, ¿te consideras una mina idiota? Sí. Honestamente. Considero que soy la más idiota de todas. Verá, muy bien, arrancamos con el pie derecho, o sea, ella admite, admite que es bien idiota. ¿Por qué, mi amor? ¿Por qué? O sea, por ejemplo, tengo, no sé, yo creo que la mayoría de las personas le pasa cuando la despiertan y no corresponde que la despierten. Oh, qué terrible. Partimos mal el día. Partimos mal, y partimos desde el mío hasta el caballero del metro que me empujó sin querer. Mal. Es una sucesión de hechos que te van idiotizando. Exactamente. Pero lo asumo, sé que soy, a veces después pido disculpas y todo, pero soy una buena súper idiota. Súper idiota, súper idiota. ¿Tienes pareja? No, estoy separada. No, ¿por quién te va a bancar? Pues ya, o sea, si... ¿Tú crees que incidió en algo este idiotismo tuyo para separarse? La mitad, la mitad puede ser. Sí, puede influir, haber influido en algo. Te voy a hacer una pregunta de la intimidad íntima, que tiene que ver con la intimidad. ¿Tú crees que, de repente, las mujeres, muchas de las mujeres son idiotas porque les falta...? Cuéntanos, ¿qué le falta algo? No sé, yo creo que a lo mejor las personas más mayores, pero las más jóvenes no, no. No creo que incida demasiado porque, independiente de toda la edad que sea, igual uno tiene sus formas. ¿Sus formas? Ajá. Ya. Ya, perfecto. Tú entiendes, Pelaito. Muy bien, bueno, te queremos agradecer la sinceridad. Un besito. Que le vaya muy bien. No seas idiota. Gracias. Pues, 16 de abril, estamos celebrando el Día Internacional de la Buena Idiota. Sí, sí, sí. En la pega hay mucha, mucha buena idiota. Por ejemplo, aquí en la radio, tenemos identificada cuántas bolsitas de té. Una. Porque, claro, aquí el bolsita me está diciendo que la Luli, no. Pero la Luli puede ser fea, pero no es idiota. Da igual todo. Y ahí yo me voy a poner, yo me voy a poner del lado de la Lulita. Porque la Lulita ayer nos regaló entradas para ir al estadio. Sí, 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 sí. La ubicación, ahí no más. Hay que decirlo, honestamente. Pero, qué ganas de tenerla de suera. Porque realmente, su hija está, pero uy, uy, uy. Y lo digo con mucho respeto. Puede ser, de verdad, puede ser fea, pero tiene muy buen sentido el humor y eso se agradece. Sí, sí, sí. Vamos con otro llamado. Aló. 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 Muy buenos días, ¿con quién? Hola, Peladito. Buena, buena. ¿Con quién hablamos? Con Bastián. Bastián, ¿cómo está, Perrín? Aquí, cagado frío. ¿Por qué tanto frío, mi rey? ¿Qué pasa, competa? Acá en el sur hace frío, bubá. ¿En qué parte del sur? Concepción. Concepción. Sí. Buena, buena. Vamos a estar el ocho y nueve de mayo presentando con el pelado al aire ya. No le puedo creer, compita. ¿Y en qué trabaja usted, amigo? Yo soy supervisor de una empresa de mantención. Buena, compita. ¿Y está transpirando casata? Sí, a ese toque. Compita, ¿alguna compañera? ¿Alguna buena idiota? ¿Alguna pareja? Tres, compadres. Tres compañeros de la oficina. Tres compañeros de la oficina, ¿eh? Sí. Pero a ver, ¿cuál es la más idiota de todos? Para qué hago decir nombres, pero es la que tiene que ver con contabilidad. ¿Con contabilidad? ¿En qué empresa? No, no, la vamos a poner. Igual que acá, generalmente las de... Compadre, ¿pero idiota? ¿Idiota? Para CRM, sobre todo. Para CRM, ¿idiota la tonta? Mira, ¿qué lata? ¿Y tú le has dicho, oye, para la caña y le has dicho algo? Sí. No hay caso, ¿eh? No, le he llevado chocolate y todo para que se le pase. No, no, no hay caso. Qué terrible, ¿eh? Qué terrible. Sobre todo a fin de mes se pone idiota esa vieja, ¿ya, po? Que le vaya muy bien, por cupita. Ánimo nomás, ¿ah? Paciencia con la vieja. De contact. Generalmente las de contabilidad son todas así. Cuénteme. ¿Qué pasó? Quería que te dices una canción. ¿Cuál? Yo a parte de Animal de Charlie Black. Ya. Listo. Vale, gracias. Chau. Yo escucho Carolina. Ya, chicos, seguimos en vivo y en directo en Carolina, 10 de la mañana con 6 minutos, 10 con 6. Hoy, jueves 16 de abril, estamos conmemorando el Día Internacional de la Buena Idiota. Sí, porque en muchos lados hay minas que te atienden como el ajo, hay minas que te atienden con una cara de dos metros. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le falta a esas mujeres? Creemos que le falta algo, le falta algo. No puede ser que siempre anden idiotas, que prefieran andar peleando con cara de dos metros, que en vez de contestarte te ladren, que siempre anden buscando un tema de conflicto. Entonces, la ONU más la ONU más la OEA han determinado que a partir de hoy, todos los 16 de abril se va a celebrar en todo el mundo el Día Internacional de la Buena Idiota. Nosotros tenemos aquí también una compañera, que siempre, siempre nos va y siempre ha siendo atado, como que nada le gusta, todo lo pela, siempre anda amargado, es como el natre. Entonces, todo lo encuentra mal, entonces, este día también más ratito la vamos a ir a celebrar con buen abrazo y decirle, ¿sabes lo que necesitas honestamente? Es, ¿sabes lo que necesitas honestamente? Es... ¡Eso! No, muy bien, ya vamos a ir con un llamado, vamos a ir con un llamado. Vamos a ir con un llamado. ¡Aló! Muy buenos días. Muy buenos días, ¿con quién? No, baje la radio, baje la radio. Baje la radio, imposible, ¿eh? Me vas a poner idiota, ¿eh? Sí, ¿pa' qué estamos con cosas? Hay harta mina buena onda que nos escucha, pero también hay harta mina corte genio, que al tiro van a la primera, se surfuran y se ponen idiotas. Y no es solo por su, su maldito periodo. Vamos con otro llamado. ¡Aló! 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 Muy buenos días, ¿con quién? Hola, Antonio. ¿Con quién? Antonio. Antonio, ¿cómo está, amigo? Bien, ¿está, Peleito? Muy bien, compiten. ¿Qué le vamos a ayudar, amigo Antonio? Uy, yo tengo una compañera de trabajo que es medio idiota. ¿E idiota la tonta? Y más, es más idiota y más tonta igual. Pero cuéntame, ¿cómo se llama ella? ¿En qué empresa? Cuéntanos. Bueno, nosotros tenemos una mini empresa y trabajo adivina con qué, con mi señora. ¡Oh! Ay, no me digáis nada, que tu señora es la corte genio. Es la corte genio y más encima es la jefa, ¿no? ¡Oh! Y más encima es tu jefa, ¿eh? Sí, así que me llaman cada rato, donde estoy, que aquí ahora llego a almorzar, que aquí ahora traigo las cosas, que se enseguida no enseguida, al final... Y se pasa molestando todo el tiempo, ¿no? Claro, y lo peor que después es la noche en acá, ¿no? Sí, porque anda idiota, ¿no? ¿Qué crees tú que le está faltando a tu mujer, digamos? ¡Eso mismo! Muy bien, bueno, es el Día Internacional de la Mina Frígida, de la mina, digamos, corte genio. Día Internacional de los Buenos Idiotas. Saludos para tu mujer. Pero igual, igual le viene a ser el día ella, pero igual es idiota. Idiota, idiota la tonta, ¿eh? ¿No crees que es poco sexy una mujer idiota? No, para nada, para nada. Igual, sexy, idiota o no idiota, es sexy igual. Pregúntame a mí si te encuentro la razón o no, pregúntame. Peladito, ¿me encuentras la razón o no? Ni cagando, vos sos una mujer idiota, es poco sexy conmigo, poco sexy. Porque yo, de verdad, he andado con muchas modelos, gente de la televisión, básicamente. No voy a revelar sus nombres, sus identidades, pero pueden ser muy ricas, compitas. Pero si son idiotas, si andan con la cara larga, valen poñoñoy, de verdad. Sí, sí, sí. A la buena idiota, ya, vamos con otro llamado. Día internacional de la buena idiota. ¿Cuántas veces te has topado con una chica, una chica que anda ahí con la cara de tres metros? Vamos con el siguiente llamado. ¡Aló! ¡Aló! Buena peladero, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿con quién tenemos el gusto? Con Francisco, compadre. Pancho, cuéntame, ¿para qué estás llamando, amigo? ¿Cómo estás, compadre? Estamos en el día internacional de la mujer loca, idiota. Idiota, ¿ah? Puta, la más idiota, compañero, la más idiota es mi señora, perro. Idiota la tonta, ¿ah? No, idiota. ¿Por qué, compadre? Compañero, ¿sabes qué? Hace como tres días que tengo la cocina llena de humo. ¿De humo? Sí, se me está quemando de a poco la casa, compadre, con ella. Oh, compadre. ¿Por qué tú crees que es tan idiota, digamos, a lo mejor? ¿No está satisfaciendo, digamos, alguna necesidad? No, compadrito, no, si... No, es a cachecorrer tampoco, lo justo es necesario, pero... Pero no hay como que estar en el gusto, perrito. Es el punto, es el punto. No hay como darle en el gusto a las minas. Sí. No, compadre, les dais todo, 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 pero no. Poco hombre la tonta. Ellas quieren más, 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 y son idiotas, po. Son idiotas la buena, o sea, no hay caso, no hay como darle en el gusto. No hay nada más que decir que son idiotas, po. Idiotas. ¿Has pensado en separarte? No. Yo que vos lo pensarías, porque si no, el resto de tus días van a ser un maldito infierno. Te digo, al todo, imagínate, vas a tener que soportar todos los días ese idiotez, compadre. Capaz que te ponga idiota si me separo, hijo. Compeita. ¿Le quieres decir algo a ella para que cambie, para que pare la caña? Sí, por favor, mi chanchita hermosa, no seas tan idiota, por favor. ¿Cómo se llama? Porque me has que perder todo el día a mí, hijo. No, hombre, no, hombre, para que ella se sienta, diga, puta, de repente vayas al baño, digamos, se sienta, digamos, en el trono y diga, efectivamente, estoy siendo idiota con este, voy a cambiar mi actitud. Dígale el nombre para que ella sepa, güey. Sofía, Sofía, por favor, no seas tan idiota, por favor, te lo pido, por favor, al dormir, por favor. Perfecto, muchas gracias, compita, muchas gracias. La gente está llamando a nuestro número telefónico, las líneas están atochadas. La gente que quiere denunciar a las minas idiotas, tanta buena idiota en Chile, vamos con otro llamado. ¿Aló? Hola. ¿Con quién? Con Nicole. Nicole, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, eres lejos la más linda que he llamado esta semana. ¿Cómo estás de lado? Te lo decía toda. No, de verdad, de verdad, creo que eres lejos la más sexy. No. Baje un poquito el volumen de la radio. No, sí, no estoy con la radio, de hecho. Eres muy linda, ¿te lo habían dicho? Ay, gracias. De verdad, ¿qué cuerpo que tienes? ¿Qué haces para tener esas nalgas tan firmes? No, nada, de hecho. ¿Haces ejercicio? No, nada. De verdad, ¿a qué escenos más lindos tienes? Cuéntanos un poco, ¿para qué estoy llamando? Pues, es que quería pedir un tema. ¿Te consideras una mina idiota? Eh, no, nada. ¿No? ¿Eres relajada? Sí. ¿Tienes pololo? Eh, no, pero porque no quiero. Ah, ¿por qué no quieres? Sí. Muy bien, muy bien. ¿No te consideras una mina atabosa, ah, enojona? O sea, soy enojona, pero no tanto. Pero no tanto. Ya, muy bien, muy bien. Trate de no ser tan enojona, porque eso le quita el tiro punto, ¿ya? Ya, pues. Oye, eh, buena pregunta del bolsita de té, ¿eh? ¿Qué, qué te pone de malas pulgas, ¿eh? ¿Qué pone de malas pulgas a las mujeres? Buena pregunta para todos los pocos hombres que están escuchando este programa, ¿eh? Lo que me gusta son las mentiras, nada más. ¿Las mentiras? Sí, nada más. ¿Te han mentido mucho a ti? Es que sí, po, harto. Lo malo es que uno sabe que lo están mintiendo y como que siguen mintiendo. Ah, y eso te pone idiota, ¿eh? Sí, po. Ya lo saben todos los hombres, los que se quieran meter con nuestra amiga, tienen que ser honestos, ¿cierto? Perfecto. ¿Y qué canción quiere pedir, linda? Oye, quiero pedir el taxi. El taxi, ya lo pedimos ya. Por nos queda un puro colectivo y un Transantiago, el asiento 12. No te pongas idiota si no lo tocamos, ¿ya? Un beso, chau. 10 con 20 minutos, ustedes nos pueden llamar a nuestro número que es... 2-2-5-7-1-70-70. Oye, a esta hora siempre me suena la guata. Por suerte siempre tengo mi celular a mano con la aplicación de Pedido Ya para Pedir Comida. Ingreso a una dirección, elijo entre miles de restaurantes, encargo mi plato favorito y todo listo, la comida ya está en camino. Bueno, ingresen en PedidoYa.cl o descarguen la aplicación sin costo. Pedido Ya, la mejor forma de pedir comida. Oye, hace una semana atrás gané vértigo, hoy es vértigo. Y, bueno, quería detenerme en un solo detalle. Leí, bueno, estaba en Chañaral trabajando, qué sé yo, allá con la gente. Y, bueno, por ahí me llegó por tuit, por Twitter, la columna de Larry Mou en las últimas noticias. Uy, mala leche, no sé, siempre me traía mala onda, ¿eh? No cacho, ¿por qué, güey? ¿Por qué? ¿Por qué siempre la mala onda Larry Mou, güey, conmigo no...? Antes, cuando era importante, porque alguna vez lo fue, bueno, era ingenioso para escribir, digamos, la gente algo lo pescaba. Entonces, como que me hace ver como un tipo que quiere pelear con José Miguel Viñuela, a quien estimo mucho, a quien considero un buen profesional. Lo que yo dije en la televisión en aquel minuto fue que está pasando por un mal momento, porque TVN está pasando por un mal momento. A lo mejor los equipos, dije, a lo mejor es mega, qué sé yo, pero es una pena, yo a él lo conozco. Y a este güey como que le gusta la insidia, es insidioso. Me da la impresión que es como medio marica... me medio... no sé qué onda. Pero... ¿pa' qué, güey? ¿Pa' qué hacer pelear, güey? ¿Ni la onda? Siempre recuerdo que una vez, cuando se pegó el cagazo, cuando estuvo haciéndole publicidad a una teleserie que todavía ni siquiera salía y lo pillaron, y él tuvo que... bueno, si me equivoqué, si perdón. Yo no le dije nada, compadre, pero él siempre ahí como que buscándole insidia, como que... bueno. En todo caso, quiero decirle en la buena onda a José Miguel Viñuela... No, buena onda, cuspeta, no, de verdad. Eso fue lo que dije, espero que no pesque a este insidioso, porque de verdad le tengo buena onda a este cuspeta. ¿Ya? Sí, no, y al arriba uno, no crezca algo nomás, porque en realidad tanta mala leche no se explica, ¿ya? En fin, ¡vamos con llamado! 2-2-5-7-1-70-70 Muy buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días, hola, con Denise. ¿Con quién, perdón? Denise. Denise, ¿cómo está, Denise? Bien, ¿y tú? Muy bien, ¿se escucha un poquito mal? Se escucha, como dirían los ingleses, like a hole. Cuéntanos, Linda, ¿en qué te podemos ayudar? Mira, lo que pasa es que hoy día te he comprado y a una persona muy especial. Una persona muy especial. Antes de saludar a esa persona especial, ¿te consideras una mini idiota? Sí, más que la cresta. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que las mujeres admiten que son, digamos, que andan con las rulas. Sí, sí, sí. Cuéntanos. No sé, yo creo que mi naturaleza es así. Soy muy idiota, muy idiota. Tu naturaleza es andar enojada, ¿eh? Sí. Es ser enojada. ¿Por qué tanto así? No sé. Tengo el celécter muy fuerte. ¿Tienes la mecha corta? Sí, muy corta. ¿Es lo único que tienes corto? Cuéntanos, cuéntanos, a lo mejor te está faltando algo. No, no me falta el celécter. ¿Estás segura? Sí, no me falta el celécter. Pucha, cuéntame. Entonces, ¿y para qué está llamando, Linda? Oye, pasa si ya está de contraño a mi pololo. A su pololo. Su pololo tiene que tener harta paciencia para andar con una mina así. Sí, sí, sí. ¿Ah? Sí, harta paciencia tiene. Perfecto. Oiga, ya, pues, ¿qué le quiere decir? Que lo amo mucho y que tenga un feliz día y que espero estar con él para toda la vida. Se le va a quitar lo idiota, ¿o no? Hoy día no va a ser idiota, ¿cierto? No, entonces ayer ser más tierna. Sí, pobre hombre que tiene que soportar a esta mina tan idiota, ¿no? ¿Cuántas veces han peleado por tu idiota? Discusiones nomás, pero así peleas, peleas. ¿Qué pasa si uno de estos días él te dice seis que? O dos opciones. Entonces, te dice seis que más, ya no aguanto más estar contigo porque eres muy idiota. O segundo, no te dicen, ay, te pone flor de cumbo en los hijos. A ver, cuéntame. Por ese idiota. No, Dios, no. Es imposible que haga eso porque lo conozco. No, pero no te lo imaginas, no sé, poniéndote de repente un chimpanguawi, una pata en la guapa, no sé. No. De puro choreado, ¿no? No. ¿No? No. No lo crees posible, ¿eh? No, no es posible. Bueno, muy bien. Feliz cumpleaños, entonces, para ese hombre que hay que hacer un altar. Él me está escuchando, se llama Camilo Santander y trabaja en el súper trescientas veces. Bueno, ya, que le vaya muy bien, ¿ya? Ya, vale, gracias. Sí, chau. No seas tan idiota. Ya, seguimos sacando la vuelta en el Día Internacional de La U. La vuelta en Carolina jueves, dieciséis de abril. Saludos para toda la gente que nos escucha allá en Arica. También en Iquique, en La Serena, en Coquimbo, en Viña del Mar, Valparaíso, Concepción, también del Caguano, Temuco, Pucón, Villarrica y Santiago de Chile. Yo escucho, Carolina. Muy bien, hoy estamos conmemorando el Día Internacional de La Uona Idiota. Hola, ¿cuántas veces te has topado con alguna chica que parece estar con su periodo? Porque no puede ser que siempre anden con el periodo, pero siempre andan como idiota, no, no. Así que, bueno, Carina Sea dice en el Twitter, Día Internacional de La Uona Idiota. Un homenaje a mis amigas y compañeras aquí en La Vega. Somos todas odiosas. Aquí en Más Cuspita, José Prado Berlín. También quiero mandarle saludos a Pavián, al René, a Nicole. También le mando saludos a Felipe Cabezas, que ya está comenzando la marcha en el centro de Santiago. A tomar todas las precauciones del caso, chiquillos. Alexis también, que nos cuenta que hoy está quedando la grande en la municipalidad de Maipú, que ha sido hallanada por una investigación de la PDI. ¿Qué más? A Francisco Arco, que también opina sobre las mujeres idiotas. Eh, Marcelo Romero le manda muchos saludos a sus amigas, que dicen que son todas idiotas. Sí, 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 sí. Ah, ahí está la cosa, ¿ah? También hay platas, platas. Por eso, platas públicas usadas para campañas políticas. Eso sería el tema ahí en la municipalidad de Maipú. También saludos para Caro Cabrera. Un saludo de todas las idiotas de contabilidad de ETSA. Excelente el programa. Andrés Aguilera, me subes el ánimo pelado, que acabo la risa todas las mañanas. Eh, ya que en la casa me espera una buena idiota. Es Aguilera. Carlos Oliva. Sí, porque siempre andan con ganas y pelear. Sí, ¿para qué estamos con cosas? Sí, sí, sí. Bueno, una pregunta para las chicas que escuchan, Carolina, en el Día Internacional de la buena idiota. ¿Qué las pone idiotas? ¿Qué las pone idiotas, chiquilla, ya? Vamos a ir con llamados. La gente opina. Vamos con llamados rápidamente. Aló, Cumpita. Muy buenos días. ¿Con quién? Con Gonzalo Pallagueque. ¿Cómo está, Berrín? Bien, aquí, escuchando tu programa entretenido. Cumpita, ¿cuál es su apillo, perdón? Pallagueque. Pallagueque. ¿Alemán? Claro, claro. Buena, Cumpita. No, digo. Cuénteme, Cumpita, ¿de qué parte estás llamando, Gonzalo? Santiago Centro, Cumpita. Cuénteme, ¿tiene alguna mina idiota usted en su día, o no? Sí. ¿Alguna que le tope todos los días, de repente se la encuentra en el negocio, que lo atiende más, no? Es la pega, Cumpita. Es la pega. Y la voy a afunar con nombre y apellido. Eso es, eso es. Carol Maureira. Carol Maureira. La idiota que conoció. Es idiota. Mira, mira, ella de repente dice, no, ¿qué es por el periodo? 35 días, me, perro. No puede ser. No, bueno, ya pasa. ¿Qué le estará haciendo falta, digamos, a Carol Maureira? No puede ser. Claro, ¿sabes? Ella es casada, soltera. No. Ah. Soltera y sola, me decía. No. Claro, ¿verdad? Debe ser guatona, fea, nadie la pesca, ¿no? Eh, más o menos. Ahí está, bueno. Sí. Está mala la cosa. De repente, claro, necesito un hombre, digamos, alguien que la saque paseada y al cine, digamos, o la saque amarrada a dar vueltas. Cuéntanos un poco, ¿quieres mandar algún saludo a alguien más? Sí, compita, a Luis Antonio que me está escuchando, Octavio Pelloveque que es mi hermano. ¿Ya? A mi hijita, todos fanáticos tuyos, Pelado. Perfecto. Y vamos, Cumpita, que le vaya muy bien, chau. Aló, buenos días. Aló. Buenos días, ¿con quién? Hola, Pelado, hola, está bien. Ariel, ¿cómo está, digazo? Bien, compadre, estoy aquí, estoy un poquito mal en ruido, pero antes la automista ya me puse manos libres y todo. Maravilloso. Cuénteme, Cumpita, ¿en qué nos podemos ayudar? Primero que todo, felicitaciones por los jueves, yo le mandé Twitter a esta banda, no podés por aquí ganar. Muchas gracias, Cumpita, muchas gracias, Cumpita, gracias, gracias por la buena onda. Y Polona se enojó conmigo, toda la demanda, me tocó esta noche, y fue muy idiota esta noche, compadre. ¿Ey, idiota? Esa noche fue muy idiota, se puso celosa de ti. Ay, qué onda la mina, y usted le ha dicho que a Rodrigo Antonio todos los días le saca una sonrisa en la mañana. Sí, pues compadre, yo me muevo de la risa todos los días, compadre, usted, me ha dado mucha alegría. Que no se ponga idiota, entonces, pues. Sí, así que esta noche le gustó especialmente idiota. ¿Cómo se llama ella? Igual. Igual, ¿eh? Pero tiene nombre, nombre idiota. Que sabe cierto que la mujer es idiota, pero que... ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías? Que me enamora cada día más. ¿Qué le dirías? A ver. Que me enamora cada día más, qué hermosa, que estoy cada día enamorada de ella. Se te hizo, se te hizo, se te hizo, no voy a tener miedo. Hay que llamar para el día del macabeo. ¿Verdad qué? Ya lo veo. Aló, muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, esta señora tiene voz de... ¿Con quién hablamos? Con Bania. Bania, ¿cómo estás, señora? Bien, ¿y tú? Muy bien, ¿de qué parte te llamas, señora Bania? Mira, ahora voy aquí por la florida. ¿Tiene voz de estar enojada? Oye, sí, estoy enojada, porque mira, me llama mi marido y me dice... Oye, escucha la Carolina, que hoy día es tu día. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Sabes? Estamos conmemorando hoy día el día de la mujer. ¿Sí? Y idiota, de la mujer idiota. No de las viejas idiotas, ¿ah? ¿Se equivocó hoy? Pero te dice hacer un día... ...del guión cuático pasado rollo, po. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cómo se llama tu María, eh? Para qué llames ella. Ricardo. ¿Ricardo cuánto? Ricardo Cabezas. ¡Ah! Ya vamos a hacer entonces el día del guión cuático pasado rollo. Oye, sí, porque te... Oye, tú preguntáis... ¿Qué es lo que nos pone idiota? Eso. ¿Estás? Y la primera pregunta en la mañana... ¿Con quién te quedaste whatsappeando hasta tan tarde? ¡Ah! Entonces celoso. Entonces, ¿cómo no te vaya a poner idiota, po? Es celoso el tipo. ¡Claro, po! Cuéntanos, ¿cuántos hombres tú tuviste antes de tu marido? ¡Ah, no, no, no! ¡Me lo respiro! ¡No, no, no! Para que se ponga... Para que se ponga... ...rollento con ganas. ¡Con ganas! ¡No, sí él sabe! ¡Lo tiene claro! Sí, sí. Porque aquí nos está queriendo tu marido por Twitter... ...que él tuvo como 10 antes que tú. Cuéntanos un poco. ¿Quieres mandar algún saludo antes? Eh, no, para ello, a todos. Porque estaban todos escuchando la radio allá donde trabajan. Entonces estaban todos muertos en la risa de uno. Perfecto. Cuéntame una pregunta más o menos íntima. ¿Cómo es tu marido en la intimidad? ¿Cómo anda en ese tema, digamos? Porque ya dijiste que era pasado robios y que te querían... Pero cuéntanos, en la parte íntima, ¿cómo anda? Chuta, es que lo voy a dejar mal, po. No, es que... Es que no quiero. Mira, más encima, él no trabaja acá en Santiago y llega a los puros fines de semana. Chau, con mayor razón, poder llegar como toro. Entonces... Entonces mañana le toca llegar, entonces no lo voy a dejar mal, porque para que mañana llegue con ganas. Oye, pero honestamente, honestamente, ¿te lo perjudica de repente? Sí, pues. Muy bien, muy bien. Vamos a estar muy contentos con esta llamada. Muy bien, muy honesta, nuestra amiga. Te felicitamos. Porque puedes ser muy idiota, pero muy honesta a la vez también. Sí, pues hay que ser honesta en esta vida. Sí, nada más te pasaste. Oye, yo te escucho todos los días, entrego desayuno a domicilio, así que un día te voy a ir a dejar un desayuno para ti y arbolcita. Ya, bolita, que vaya muy bien, ¿ya? Muchas gracias, simpática la vieja. Vamos a ir con más música. Ya, seguimos en este Día Internacional. Seguimos sacando la vuelta en Carolina. Yo escucho Carolina. Muy buenos días, ¿con quién? Buena, pelado. Buena, buena, compita, ¿con quién, con quién? Con Jona, compadre. Jona, ¿cómo está, perrín? Bien aquí, compadre. Oye, quiero hacer un descargo, hermano. A ver, ¿qué pasó? Más que nada, las mujeres que sufren de bipolaridad, hermano. Sí, es verdad, es verdad. Son idiotas. De verdad. Hablan, te responden mal. Cuando le falta lo que usted sabe. Qué terrible es ser bipolar, pero es encantador a la vez. Pésimo, pésimo, pésimo. La vez que tenía una cuñada que un día te podía saludar, te iba a mandar todo bien, y al otro día ni te pescaba. ¿Una cuñada? Una cuñada, hermano. Ah, idiota la tonta. Y una compañera, una excompañera de trabajo que menos mal la hallaron por idiota. Por idiota. O sea, se dieron cuenta todos, digamos, que está idiotizando al resto. Idiotizando, ¿no? Y contaminada todo el ambiente. Todo el ambiente. Ese es el problema de las minas idiotas, digamos, que contaminan al resto, ¿no? El resto anda buena onda, anda feliz. Pero llegan a ella con su cara de 7 metros y contaminan al resto. No, pelado, es que lo peor es que era rica, güey. Era rica y idiota. No. No hay nada más sexy que una mujer linda y que ande con la sonrisa flor de labios. Exacto. Oye, pelado, otra cosa. Te quería felicitar, compadre. Es que no había tenido la oportunidad del programa que fuiste vértigo. A los saliendas. Cagaba el sueño. Pero igual soy yo. ¡Venga, compadre! Muchas gracias, Rín. Y un fuerte aplauso también ahí a tu compañero. No se lo merece. No se lo merece. No se lo merece. Yo creo que ahí te desubicaste. Vamos con el siguiente llamar, ¿eh? Vamos a seguir hablando, pero se desubicó. ¡Aló! ¿Cómo? Muy buenos días. ¿Con quién? Con Cristina. Cristina, déjame decirte que eres lejos. La mina más linda que ha llamado esta semana. Idiota. Idiota como vos sola, pero... No, rehabilitada. Ah, ¿antes eras idiota? Sí, rehabilitada. Ahora decidí hacer el amor y no la guerra. ¡Buena, buena! ¿Cuánto sabe? Dijo el finao. Así que... ¿Pero por qué cambiaste? Gracias a mi pololo que me ha soportado casi tres años. ¿Viste la luz del señor? ¿Estás fumando algo que te mantiene...? Sí, también. Todas las anteriores. ¡Ay, ya! ¿Por eso estás más relajada, más buena onda? Sí, por supuesto. Pero antes eras bien idiota, ¿eh? Sí. ¿Cuándo decidiste cambiar? Eh... Cuando me di cuenta que la estaba cagando. ¿Se dan cuenta mujeres? Aquí tienen una mujer sabia. Mira, y... Es que a veces, por ejemplo, en mi caso, la diferencia de edad igual a veces juega un poco en contra. A ver... Porque igual yo soy menor. Entonces no puedo tener el mismo grado de madurez que él, po. Pero de a poquito se trabaja en él. ¡Buenita excusa, ah! Muy bien. ¿Cuántos años tiene él? Cuarenta y dos. ¡Idiota! ¿Cuánto? Cuarenta y dos. ¿Y tú? Veintisiete. Veintisiete. Espera, bueno, no es tanto tampoco la diferencia, ¿no? No, para mí no. Lo mismo yo le digo a la Luli de Conta, digamos, que tengo una hija, digamos, que ya está con... Oiga, eh... Oye, Pelado, ¿eh? Las de Conta de acá, de Socofín, también son idiotas. Parece que todas las de Conta son idiotas. Atención, lo está diciendo una auditora, ¿eh? Lo está diciendo una auditora, nos lo estamos diciendo nosotros, que aparentemente todas las minas que trabajan en Contabilidad son idiotas. Sobre todo las de acá, de Socofín. Mira, impresionante. Impresionante. Peladito, te felicito por lo del vértigo. Muchas gracias. Porque todo el rato va a echar a la Raquel, a la Marcela, a todas. Para que quieras ahí tú. Estás linda, la Marcelita. Oiga, que le vaya muy bien. Realmente eres una mujer muy sexy, muy guapa. Muchas gracias. De verdad, eres la más linda. La más linda que haya amado, ¿ya? Ya, chao, Pelado. Te mando un beso de lengua. Ya, gracias. Un par de nalgadas también, ¿ya? Ya. Besos en los pechos, ¿ya? Sí. Ya, Pelado. Te muerdo un seno, chao. Ya. Ya. Hoy 16 de abril, estamos conmemorando el Día Internacional de la Morellana. Y atención, porque en algunos minutos más vamos a ir con una sección que nos habían pedido mucho. Atención, atención, atención para toda la gente que está enferma, para toda la gente que tiene alguna dolencia, porque ya se viene el consultorio de la medicina natural. Ya se viene la hora alternativa con el doctor Giovanni Monti. Vuelve. Vuelve, vamos con más llamados. ¿Aló? ¿Aló? Muy buenos días, ¿con quién? Hola, Peladito, con Natalia. ¿Con quién, perdón, Carla? Natalia. Ah, Natalia. Déjame decirte que eres lejos la más linda que haya amado esta semana. Gracias, linda. La verdad, el resto que ha llamado puro charqui, pero ahora se mejoró la cosa. Está mala la cosa, está mala. Pero en cambio tú eres muy linda, ¿eh? Ya, gracias, muchas gracias. ¿Qué haces para ser tan linda? Tú eres muy simpática. ¿Qué haces para ser tan linda? Nada, solo ser simpática. Eres muy guapa. Tienes buen pellejo, de verdad, te gastas buen cuero. Gracias, Peladito. De verdad, que gana de platificarte a Calugazo, de verdad. Te lo digo con respeto. Tienes buena ñata, buen tarro, tienes buenos pechos, realmente muy linda. Muchas gracias. ¿Te lo habían dicho? Eh, sí. ¿Alguien te está pololeando o no? Sí, sí. ¿Sí? Tengo un novio de hace cinco años. Un novio hace cinco años. ¿Y tú eres muy idiota con él? Muy bastante. ¿Era? De hecho, de hecho, lo quiero felicitar, porque tiene una paciencia. ¿Era? ¿Era? Idiota. Sí. Yo soy idiota. ¿Ya? Sí. Lo quiero felicitar a mi novio, Felipe, que tiene una paciencia bonita conmigo. ¿Ya? Porque yo soy demasiado idiota. Mira, lo admites. Fue decir tres veces, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, vamos. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Soy una buena idiota, soy una buena idiota, soy una buena idiota. Soy una buena idiota, soy una buena idiota, soy una buena re-idiota. Se dan cuenta, muchachos, ahí tenemos una mujer sincera, honesta, que admite, a través de los micrófonos de este programa, el más escuchado de Chile, que realmente ella es la idiota de la relación. Te felicitamos. Quiero mandarle un saludo a mi hermano, que apenas te empezó a escuchar, me mandó un mensaje y me puso, feliz día, buena idiota. A mi hermano Esteban. Mira, ya, porque quiere ver muy bien, ¿ya? Oye, saludos para Joana, de parte de Carolina Núñez, que está escuchando el programa. ¡Aló! ¡Aló! Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿con quién? Con Eduardo Trejos. Eduardo Trejos, ¿cómo está, amigo? Bien, estoy, velito. Muy bien, ¿de qué parte te llamas, Eduardo? De Pudahuel. Pudahuel, cuéntame, ¿para qué está llamando, amigo? Para saludar a mi coluna. ¿Ya? ¿Qué tal, ella? ¿Cómo anda? Simpática, rato. Pero los ratos... Idiota. ¿Qué es idiota, ah? ¿Qué haces cuando...? Ahora está embarazada. Ah, ahora está embarazada. ¿Qué haces cuando se pone idiota? Eh, dejar la zona. ¿Nunca te han dado ganas de ponerle un combo, digamos, eh... ¿Ah? No, no, con ningún motivo. No, a las mujeres no se les pega con pita, ¿eh? No, solamente con padre de la obra. ¿Cuál fue la última pintada de mono que te hizo tu, ah? Eh, fue por... Por una discusión tonta, ¿no? Si fue una cosa, nada que ver. Mira, ahí terminó a los golpes. No, por ningún motivo. O sea, jamás. Ya, perfecto. Muy bien, ¿quieres decirle algo? Te está escuchando ahí, ¿eh? Eh, que le damos mucho más que nadie y que... Ahora que vamos a ser papás, más todavía, pues. Se te hizo. Es que pase luego los seis meses. Se te hizo nomás. Se te hizo. No, no, no. Sí, sí, sí. No te digo cosas así. Te le cuento mío. Ah, bueno, te voy a llamar, ¿o? Día también de... Del miedoso, del marido... De... ¿Sí, con quién? Baje la radio. Baje la radio, por favor. ¿Aló? ¿Aló, hola? ¿Sí, con quién? Con Juan. Juanito, cuénteme. ¿En qué lo podemos ayudar? ¿Aló? Juan, ¿en qué te podemos ayudar? Quería saludar a mi señora en este día. Es porque es Juliado. Es que es la buena idiota. Eh, idiota la tonta. ¿Cómo se llama su señora? Caterin. Caterin, ¿cuánto? Uribe. Caterin Uribe. Muy bien, ¿qué le quiere decir, Copeta? Le quería decir que la quiero mucho, pero... ¿Dónde están, idiota? Estoy que le pongo un bozal de cinco dedos. Hola, Copeta, ya. Bueno, ya vamos por ahí. Saludos para su mujer, ¿ya? Ya, bueno, te la dices, chao. Chao, Cupeta. Chao, 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 chao. Ya, no se olviden que ya se viene el doctor Monty. Sí, no, sí, para que estamos con cosas. Ser idiota, chiquillas, es... Mata pasiones. Sí, 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 sí. Se dan buena onda, se dan felices. Sí, 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 sí. Son bien a la vida. Sí, no, esas minas que pintan el mono, escenas de celos, cara larga, no. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Muy bien. Estamos listos. Nos vamos a ir con un espacio natural que ayuda a la gente, ¿eh? Que está enfermo, a los que tienen dolencias, a los que tienen algún tipo de enfermedad, porque hay muy buenos consejos para todos ellos. Siempre naturales, 100%. Muy bien. Aquí llega el doctor Giovanni Monty con La Hora Alternativa. Hechizos, conjuros, magia negra, remedios y consejos para una vida más sana que un yogurt vencido. Junto al gurú de la medicina natural, el doctor Giovanni Monty en La Hora Alternativa. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro bonito programa, donde les entregamos todas las sabidurías de las plantas, los ríos, las ceboas, todo lo que es la naturaleza, todo lo que es la naturaleza, la machabama y la chamalamayala. El doctor Giovanni Monty, que viene de vez en cuando, cuando no me tiene acostado, a entregar todas las sabidurías de las plantas, a entregar todo lo que la naturaleza sabe, que saben ustedes, porque la naturaleza es muy sabia. Ustedes saben que cuando la naturaleza habla es porque tiene algún agua que se sienta de nosotros, todos estamos aquí para entregar todo lo que es la sabiduría de la machabama y la chamalamayala. Estamos aquí con el ladito y le vamos a entregar, por supuesto, todas nuestras sabidurías y nuestras preguntas naturales. Sí, sí, sí. Porque más o menos alternativas es una presentación de Pendejivir, 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 esta verdadera maravilla de la medicina natural. Qué maravilloso que es Pendejivir. ¿Sabe que a mí mucha gente me dice, ladito? ¿Sabe que a mí el Pendejivir me cambió la vida? Realmente me cambió la vida. Sí, porque está eso con fitos elementos, con los dos latinos, que les tenga la sabiduría de la machabama y la chamalamayala. Por eso, ladito, estamos contentos de tener a Pendejivir. Esta verdadera maravilla de la medicina natural, que sirve para curar la tos de perro, mal aliento, olor a tarro, caída de perro y también de ñato, salva, alestín, cáncer, fletismo, atcodismo, uñas, candada, hongogenita, caso para agua, olor a patas, dolor de guata, subrete, depresión. Es de acuerdo a que Pendejivir está eso en base de elementos 100% naturales, como palafina, yeso, acetona, rush de perro, marsalilla, mote, pateado, yoko, respiración de esclavo y gómito de curado. ¡Ah! Y por supuesto, que tenemos nuestro producto entero especial para todos los que tienen problemas para ir al baño y pegarse una buena Kawasaki. Estamos hablando de ¡Mierdilad! 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 Tómate solo un flasco de mierdilad y caga unos cuatones ¡Mierdilad! 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 ¿Saben qué? El ladito se está tirando unos sacos bien dilapos que no era medio estítico y hace unos troncos que está tirando ahora. Bien dilap, bien dilapos. El único descongestionante malo que te deja mi beso pa' que decir salpicado está el espejo del guate. Además, tenemos el producto especial pa' todos los pateovacas, suecos, malamigos, chupeteros, corridos, macabeos. Estamos hablando de hueatol, 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 sí. Este producto hueatol básicamente es pa' todos los individuos que básicamente andan puro dando la caja. Sí, sí, ojo, ojo, este producto no sirve, sirve pa' todos los que son echados la hueá, pero... Hueatol, hueatol, yo le voy a dar un hueatol a un amigo que conocemos el fin de semana en involuntario. ¿Por qué? Es decir, que andan puro dando la caja pa' que tome un hueatol. Tómate un hueatol y vayas a dejar de ser una mierda de persona. Y ojo, que el producto que nos está llevando esta temporada es para todas las vidas que les gusta jugar a dos bandas. Vamos, cocinas, perversas, rompe hogares porque ya apareció rame d'ol y 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 rame d'ol. Rame d'ol y 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 rame d'ol. Con una depresión que la tiene más triste que políticos sin boletas Ella fue al médico y le diagnosticaron depresión endógena bipolar con tendencia a suicida a los ovarios Y eso la tiene todo el día con Karen Bolldón masticando a mispa Todo comenzó pues a ella cuando la dejó su marido por chancar La esposa vieja se la tuvo que bancar 5 años antes de semanarse O sea, el viejo contó hasta 5 mil y un día y la mandó a la chucha Ella, ella le conoce honestamente, abiertamente, que el pobre viejo no juega por todo Porque llegaba tarde, porque no jugaba la pelota, porque no bajaba la tapa de water, etc, 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 etc Porque está guatón, porque está flaco, por todo O sea, era entera ataosa Entonces, el ex de la Glorita pescó todos sus bastonos un día y se juega De reír nuestra amiga Glorita anda por la vida odiando y guiando al resto El médico dice que le da unas pastillas súper fuertes Que parece que son para tranquilizar a las yeguas del hipógrafo Cuando andan nerviosas Pero nada, 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 nada ¿Y cómo se ha tomado el cadáver? Se ha chocado, parece que tiene cagado en mate Endoscopía Papá Nicolau, mamá Nicolau Y nada, nada, nada Sigue igual de idiota Entonces no pregunta, doctor Monti Ahora, ¿algún remedio natural para ser menos idiota? Buena pregunta de la veterana Mira Busca papel y lápiz Glorita y adótate estos consejos naturales Que te van a dejar como una gatita tomando leche Todas las mañanas al levantarte Te vas a hacer una friega de dudas con una matemática Por todo el cuerpo Te vas a hacer un batico, te vas a hacer un batico Te vas a hacer un batico Por todo el batico, por todo el cuerpo Porque el batico tiene poder calmativo Sí, 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 sí Luego te tomas un desayuno con leche cultivada y yogur Y plátano Seguro que con esa mezcla te van a dar ganas de ir a tirar el moderno Entonces, cuando estés en el trono Te fumáis un pulso entero Y te relajáis pensando puras cosas bonitas Y sobre la misma te metís a ir a buscar un prostituto negro Y lo citáis para la noche Y te dais como bombón fiesta con ese prostituto negro Esto lo haces por un año seguido, querida amiga Glorita Y además te vas a tomar Ocho pastillas de alguna de pentejevil Ocho pastillas de alguna de pentejevil Ocho pastillas de pentejevil Ocho pastillas de pentejevil Esto son 24 pastillas de pentejevil Que sirven también para la depresión endógena Con tendencia suicida para los ovarios, ¿ya? Esto es el cuarto de que podemos entregar de sabiduría A nuestra amiga Glorita Que está pasando por la depresión La hermana de Maldon Sábado de Maldon Un saludo Y decirle que tiene que confiar en los productos naturales Sí, 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 sí ¡Huea, atón! ¡Mierdilán! Y también Ramedón Y Ramedón Life Para Mera Huatona Ramedón 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 Y Ramedón 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 Toma, Ramedón 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 ¿Ya, Gumpirán? 2, 2, 5, 7, 1, 70, 70 Muy buenos días, ¿con quién? Buena, buena, Gumpita ¿Sí, con quién? Con el WON esforzado Con el WON esforzado ¿Cómo está, Perrino? ¿Usted ganó el WON esforzado otra vez? Sí, el primero a que llamó Bueno, Gumpita ¿Y cómo le ha ido, Perrino? Bien, aquí esforzándolo Bueno, Gumpita Este aplauso para usted ¿Y para qué estoy llamando, Gumpita? Para felicitarte por el programa ¿Ya? Decía que había más de 100 Más no Más de un millón de Gumpitas Que escuchan la radio Sí, Gumpita Este programa Es el más escuchado, Gumpita Así que No, buena onda, Perrín Muchas gracias, Gumpita Muchas gracias Así que estuvo muy bueno Y Y Papoya allá en el norte Espectacular Muchas gracias, Gumpita Se lo merece la gente del norte Cuéntenme Me mandaba un saludito ¿A quién? A un grupo de amigos Se llama Bolsitas de Té Los Bolsitas de Té ¿Por qué se pusieron ese nombre tan feo? ¿Por qué? Por una talla que nos pasó Qué falta de imaginación De los desgraciados ¿Ah? Pero Ahí nos vamos a juntar luego Así que le mando saludos a todos ellos Ya, Gumpita Están escuchando la radio Listo, chau Aló Aló Muy buenos días ¿Y con quién? Buenos días, ¿cómo estás? Bastián ¿Bastián? Sí, ¿se escucha bien? Más o menos nomás, Gumpita Se escucha la itajón Bastián, ¿de qué parte llamas, amigo? Mira, estoy trabajando En el líder Quilín Ya Buena, buena ¿Y qué tal? ¿Cómo le ayudo, Perrín? Bien, bien, gracias Mira, quería mandarle un saludo A la buena más pesada del local Idiota, idiota, ¿no? Idiota, la cagó Puta, parece que me tiene mal a mí nomás ¿La hora? Sí, la Dani le dice La encargada de lácteos La encargada de lácteos Del líder de Quilín Ojalá me esté escuchando Mira Ojalá me esté escuchando Mira, la encargada de lácteos ¿Vos dirías que es mala leche la buena? Sí, conmigo sobre todo No sé que Algo le tuve que haber hecho Para que me debo dar así A lo mejor le falta leche Le falta Le falta Algún producto de lácteos Cuéntanos ¿Por qué es tan desagradable? Ni idea, pues Pero si sabéis que Ni siquiera me saluda Nada, así que Bueno El problema Es que me acusa De todo lo que hago con mi jefe Anda, loco Al charqui conmigo Ahora, Cospita No, qué terrible, Cospita Sí, así no se puede trabajar Tranquilo No me puedo comer Ni yogurt, tranquilo Ah, pues Cospita Bueno, que le vaya bien, Cospita Ánimo nomás Cuenta Aló Aló Muy buenos días ¿Con quién? Con Rodrigo González ¿Rodrigo? González Mira, qué coincidencia Es un hombre muy exclusivo Cuéntame ¿Para qué está llamando? Está aquí Para también mandarle un saludo A una buena pizza Una buena idiota Idiota Ah, pucha Idiota Idiota ¿Cómo se llama? Deniz Deniz, ¿de qué parte es? Eh, del Frank y Reserva ¿Por qué tan idiota? Cuéntanos Puta Es la baba de mi hija ¿Cómo se lo digo todo? ¿Cómo? Es la mamá de mi hija Con eso lo digo todo Ah, ¿y? ¿Mala onda, Cospita? Uh, más que mala onda Creo que lo mejor Vos de repente Sois un hombre Que a todo el mundo Le saca los choros canales De repente Dancerita Hay que sacarlo para las cosas Pero no para eso Ya, ¿y qué le querés decir? No, porque Relájate los humores Que tenemos Toda una vida por delante Para seguir en la pelea Y eso, ¿cu? Ya, Cospita Que vaya bonito Cuente ¿Está? Chau Chau Sí, cuénteme Me dice que la estoy llamando Para hacerle una consulta Yo no sé cómo funciona Mucho esto Pero ¿sabe que quiero Llegar a mi señora Para allá? Para que le echen una mirada Ya, pero Pero tenemos Psiquiatra Y psicólogo ¿Qué es que se dice? ¿Cuál es la diferencia? Porque mire ¿Sabes lo que pasa? Que a mi señora Me tiene choré Me tiene choré Porque puta Que idiota Idiota, idiota, idiota Yo creo que tiene Muchas cuestiones De la De la Dipresión Algo así Ya Oye, pues Se levanta el día idiota Sancala Bueno, de todo el día idiota Entonces ¿Cuál ¿Cuál me recomienda usted? ¿El psiquiatra o el psicólogo? A ver Normalmente nosotros Lo recomendamos Al psiquiatra Cuando son casos Un poco más graves Y cuando ya está Afectando un poco la salud Porque el psiquiatra Es un doctor Entonces le puede dar remedio Puede meditarle Sí, mire Mire, yo le voy a contar Una cosa ¿Sabes que yo Todos los días Mire, mire Le dejo plata Para el almuerzo Plata para la locomoción Plata para el pan Para la tarde Para que tenga Para echarle al buche Y sabe que la buena Todo el día idiota Yo llego La buena idiota, idiota, idiota Idiota Entonces yo no sé ¿Quién me recomienda? El psicólogo O a tiro Quiero tirarle Unas pastillas guatonas Para que se tranquilice ¿Qué me recomienda usted? O sea Lo que yo le recomiendo Es que vaya paso a paso Ahora, primero Lo importante Es que ella quiere venir Mire, yo le conversé Lo ruido Me dijo Vuelta así Sí Realmente como que Siento que estoy Mire Es más Yo le voy a contar Una cosa De repente yo llego Más cansado Que la cresta La noche Y ella está tomando once ¿Sabes que Tani Está comiendo pan Ni siquiera capaz De sacarse el pan De los hijos Para saludar ¿A quién me recomienda usted? ¿Picólogo o psiquiatra? Yo creo que es importante Que venga el psicólogo Están teniendo problemas Ustedes dos también Como pareja Porque si es así Tenemos Terapeuta familiar Terapia de pareja también Pero yo no creo Que sea necesario Que sea un psiquiatra A lo mejor un psicólogo A ver Mire Honestamente Si estamos teniendo Problemas de pareja Porque yo De verdad Honestamente Se ha dejado estar Está terrible Guatona Está chacha Incluso aquí En la cara No se No se depila Ha salido Alto bigote Entonces ¿Qué me recomienda usted? ¿Un psicólogo Un psiquiatra O un nutricionista? El psicólogo Le recomiendo ¿Sabes que yo creo Que está con una depresión Está buena Porque sabe que El oso ya se tiene una Oye fideó Bueno Psicólogo No te recomiendo ¿Cuál es la diferencia Entre el psicólogo Y el psiquiatra Señorita? Le expliqué recién ¿Verdad? Pero no se enoje No se enoje No se enoje Le pregunto a usted Esas partidas Que le da El psiquiatra La puede tranquilizar Un poco ¿No? Porque sabe Mire Voy a ser bien honesto Con usted Gana de darle vuelta A la cabeza A un chachazo No me han faltado ¿Ya cómo sabe usted? Wilson ¿De dónde está llevando Wilson? Regoleta Ya Ya ¿Pero con bono? ¿Con algo? ¿Cómo se atiende uno ahí? Bueno En forma particular En cuanto a eso Al valor de la cosa ¿Y qué pasa Tenerita Si ella no quiere ir Por ejemplo ¿Pero usted me da ¿Usted me da algún consejo Para llegarla Para allá? No le doy ningún consejo O sea Usted Usted sabe Me imagino Pero si Tiene que ser voluntario No la arrastra Pues Pero es que se pone Sucra Y yo de repente Yo si usted me dice Que le ponga Un combo La llevo arrastrando La mesa Y yo la llevo Pero no creo Que sea la forma ¿No? ¿Por qué no? Los doctores De allá Son calificados Para atender Este tipo De guatona Idiota Porque sabe Que mi señora Mucho la habré Querido en algún tiempo Pero ahora Gane Gane Ponerle una patala Arrastra Que no me falta Señorita Le llevo al toque Honestamente Se lo digo Honestamente Señorita Con mucho respeto Sí Con mucho respeto Ya Ya pues ¿Sabe que el otro día Incluso Usted me llama Que necesita una hora Yo ya le di todas las indicaciones Pero cálmese Cármese Mire Si le voy a contar Lo último ¿Sabe que el otro día ¿Sabe que? Mire Para que calle Que idiota La guatona Que tengo Me pintó el mono Porque estaba conversando Con la vecina ¿Eh? Eso es problema psicológico ¿Cierto? Totalmente Total y absolutamente Ya Le voy a poner un chachazo Y le voy a ir para allá Muchas gracias Por la asesoría Y nos vamos queridos amigos Llega el menos idiota de todos Él es un sol Es Yo diría que es el sol de América Cuando dicen por ahí Luis Miguel Es el sol de América Yo me entra una rabia Me entra una furia Que incluso Me llego a poner idiota Porque para mí El verdadero sol de América Aunque lo conozcan solo en Chile Es Javier Olivares Realmente Para mí es un sol Es un magnífico Es un grande Para mí primero está Don Francisco Y después Javier Olivares En esa orden Si hablamos de comunicadores Don Francisco Javier Olivares Y después la Chacalá de Guanepao Ahora nos vamos Sigan con Javito Olivares Ya viene el Sublatónico Mándenle muchos saludos a Javier Díganle que lo quiero Lo amo Que estén bien Chao bolsita de té Chao amigos Los queremos Cuídense Chao 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 Chao